¿Qué tal amigos de Log de la Lucha? Estamos aquí con la Escuela Tapatía Satánico. Guerrero vino aquí a sentenciarte, vino a retarte a tu casa. ¿Cómo te sientes? Yo me siento bien, obviamente con la seguridad de que los elementos de la Escuela de Guadalajara sea aquí, en la casa de Uña, saben responder. El Guerrero es nada más pura boca, pura boca. Se dice que la escuela, la mejor escuela de la ciudad de Guadalajara, que están viviendo extranjeros para... Se supone que aquí tiene un tapatío, pura escuela, pura de Guadalajara. Bueno, tenemos a la Escuela Tapatía que recientemente representó esta gran lucha libre que hay en Guadalajara, en la Arena Coliseo de la Ciudad de México. ¿Cómo se siente en Bestia Negra, Sandocan? Siempre, siempre. En el momento que pise esta arena, desde ese momento estoy representando la casa. Y hoy, y el pasado sábado, no fue la excepción. Y dirás que vengan, y fuérdense, porque la mejor escuela está aquí. La mejor escuela está aquí en Guadalajara. Señores y señores, la escuela internal, la número uno, está aquí en Guadalajara. Guerrero, lo que hiciste, hoy lo vas a pagar muy caro. Próxima semana, trae a los que quieras traernos. El profesor nos comanda, y nos comanda muy bien. Y estamos preparados. Mira, Guerrero, pide respeto. Que no se te olvide que a quien le pides que tiene respeto es el número uno. A tu profesor lo que no sabe es de la Escuela de Guadalajara, y gracias al satánico. Dile lo que quieras, lo mejor es Guadalajara. Se le olvida, se te olvida, guerrero, que él es discípulo mío. Y todo lo que tú transmites en la Escuela de Guadalajara, de que te quejas. Palabras del rudo número uno y su alumnado, muchísimas gracias. ¡Uy!